En la casa de Louie, siempre en diversión Con Bingo y su familia, todo es emoción Saltan y juegan sin parar En un mundo de aventuras no hay lugar para en palestar Louie, Louie, eres especial Con tu risa y tus juegos eres genial Louie, Louie, nos haces soñar Con tus aventuras queremos jugar Mamá y papá siempre están aquí Jugando contigo, llenos de alegría Con Bingo a tu lado, todo es mejor En cada rincón se siente el amor Louie, Louie, eres especial Con tu risa y tus juegos eres genial Louie, Louie, nos haces soñar Con tus aventuras queremos jugar En el parque, en casa o donde estés Siempre encuentras formas de crecer Con amigos y familia, siempre hay más Cada día con Louie, es un gran festival Louie, Louie, eres especial Con tu risa y tus juegos eres genial Louie, Louie, nos haces soñar Con tus aventuras queremos jugar Louie, Louie, qué alegría das Con tu corazón siempre brillarás Louie, Louie, nunca cambiarás En nuestros corazones siempre estarás En nuestros corazones siempre estarás